¡Vamos a bailar, lo bonito! ¡Vamos dando la vueltita! ¡Rigo! ¡Con mucho amor! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridísimos Rupangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, miren nada más, estamos presenciando una gran tarde donde se va a dar a cabo un gran rodeo. El primer gran concurso de lazo que se va a presenciar acá en esta bella comunidad, pertenecente a la parroquia de San Isidro, la comunidad de San Antonio de Tumbo, sí señor. Así que vamos a ver con qué novedad nomás nos podemos encontrar en esa bonita tarde. La frase típica que ustedes ya conocen después de este piso de introducción, ¡empezamos! Con el auspicio de La auténtica banda Los Magníficos del Sabor La banda que alega tus fiestas ¡Contáctanos! Y con hoy, para empezar esta tarde vamos a ver algunos panas chagras que se encuentran por acá. Así que ellos ya están ahí con la clave de los chagras. Ustedes saben que en un video anterior hicimos algo súper interesante que los chagras siempre deben tomarse su copita de trago, ¿sí o qué? Sí. Eso es por una gran tradición para los nervios porque ya vamos a estar más bellitos junto a los cachos. Así que, miren, ahora ya Dios te pague, igual vamos a servirnos el purrito que es algo indispensable en cada chagra. Dios te pague. Vamos a ver, ¿desde dónde nomás están por acá? A ver. Nosotros somos Mocha. Mocha. ¿Desde Mocha estamos por acá? ¿También estamos por acá? San Luis de Sabañac. San Luis de Sabañac, sí, correcto. ¿Y también? Mocha, mijo. Desde Mocha, miren, nada más desde Mocha, de San Luis de Sabañac. Así que ya vamos a ver qué novedad podemos encontrar en la tarde. Así que, más lejitos, nos vemos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, nos vemos. Un saludo para todos los chagras de la policía de Cotobo. Un sentimiento lo es. Un saludo. Un saludo. En esta parte nos encontramos con los dueños de la ganadería. Vamos a preguntar ¿desde qué parte viene su ganadería? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos del Cacerío 12 de Octubre, Cantón Quero. ¿Y cómo específicamente lo conocen su ganadería? Bueno, la ganadería es conocida más como de la familia Silva Caluña. Ya, correcto. Entonces, básicamente, ¿su ganadería está específicamente para rodeos o también para tardes taurinas como se conoce? No, de igual manera tenemos también para festivales taurinos, para corridas taurinas. Ganadería Silva Caluña desde el Cantón Quero se hace presente acá en esta bonita comunidad como es San Antonio de Tumbo perteneciente a la parroquia de San Isidro. Va migresando, va migresando el señor Sombrano. A ver, el compañero del señor Sombrano. Vamos a ver, que chavros vienes desde Azaco. Vamos a ver estos muchachos. Hay esponja alrededor de los camiones de los limpios. Gracias, amigo, una hermosa alfombra del señor Abelardo Cando. Muchísimas gracias. Vamos a ver los amigos en este Azaco estos grandes amigos chavros. Primer vetazo al piso. Vamos a ver el compañero. Vamos a ver verificar este vetazo cuando cierre la veta. el señor el señor Mesías Sombrano. Listo, fuerte de los camiones señor ganadero. Fuerte muchachos para el señor Mesías Sombrano. La familia Sombrano por acá presente. Muchísimas gracias. Ya está listo el tonómetro. Listo. Cuando pase la línea, cuando salga la línea. Listo. Corre tiempo. Nos hace falta. Vamos a ver fuerte del señor Mesías Sombrano. Solamente vete al piso nomás. Listo, un piso. Al piso. Vamos a ver roberto totalmente abierto vete al piso. y eso sí uniformado el chabra el jefe Saban y Poncho Sombrero, ¿no es cierto? Vamos a ver estamos trabajando con un falso cero limpio. Vamos a ver este chabra píjale maestro píjale. Al señor Velasco le da alistarse al señor Paúl Velasco luego al señor Daniel Cova luego a seguir segundo luna al señor Edwin Matiniezo y al señor Kevin Cova Vamos en este agua perjada alistarse hasta ahí nomás hasta ahí nomás las diformaciones muestras de cancha hasta listo para el señor listo para que pase la línea cuando pase la línea vamos a ver cuando pase la línea listo corre tiempo para el señor Paúl Velasco luego ya está listo el señor Daniel Cova vamos a ver el primer vetazo al píjale lamentablemente vamos a ver a su compañero de veta vamos a ver ahí si es que la convierte en el limpio o no la convierte vamos a ver que chagras a ver hasta ahí nomás yo le pago al señor Paúl Velasco Luis Esparza nuestros grandes amigos de acá presente vete al piso lo más importante tomar en cuenta eso uno cada lado se viene se viene la puerta de los camiones ya está listo puerta de los camiones ya está listo cuando cierre la veta la bomba en el limpio 10 puntos tomando el vetazo vamos a ver a su compañero de fórmula de veta ahí es cuando este chagras se viene con esa alegría a ver ese vetazo hace la línea hace la línea hace la línea un poquito más la línea un poquito más la línea un poquito más un poquito más ya está listo vamos a ver el trabajo del hombre a pie vamos a ver el trabajo del hombre a pie señoras y señores ahí está repito el tiempo estamos ahí viviendo con 05 esta de los corillos está listo en la parte de abajo nueve de ellos está listo no tenemos inscrito no tenemos inscrito mientras tanto vamos a pasar la parte de los camiones y aquí tengo la invitación a decidirse al ser la mano vamos a ver este chagras listo corre tiempo corre tiempo para el señor Daniel Cova vamos a ver este chagras se va a la velocidad ahí es cuando vende la meta el piso tiene un petazo vamos a ver el compañero se va a tener esta tranquilidad para poder llevarse sus 10 puntos vamos a ver este chagras señoras y señores ahí es cuando vende la venta la una o toda la venta la olimpio vamos a ver el tercero y último petazo el tercero y último petazo luego ya listarse el señor segundo luna luego el señor Edwin vamos a ver el tercero y último petazo la convierte no la convierte hasta ahí nomás puerta de los toriles ya está listo ya está listo el programa listo corre tiempo para el señor segundo luna ahora el primer petazo vamos a ver vamos a ver compañero no lo convierte no lo convierte vamos chagras vamos chagras vamos chagras píquenle píquenle ¡ay, ay, ay, ay! ¡eh, chagras! ¡con los carajos! ¡que con quien va! ¡no se salga! 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 esto es cuando pase la línea corre tiempo para la familia Cova vamos a verlo esta tarde hay este bonito ejemplar ahí lo más importante se salga se salga ¡no se salga! ¡carajo, va! se da una vuelta ¡altra vuelta! poder emblazar en el limpio ahí es cuando se vienen ¡no se le名an! ¡no se la meta! Cuidado, se cierra la bomba. Cuidado, por ahí. Vamos a ver, que se le saca. En la mano. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Bueno, queridos y por un banco, sería esta parte, miren, aquí nos encontramos con grandes chagras, así que en esa oportunidad me van a apretar un estirado aquí, ahora primerito, vamos a ponernos el gran pocho que es de un verdadero chagra. Vamos a sacarnos por acá. Ahora sí vamos a ponernos el pocho. Ahí viene correctísimo, ahí metamos con el pocho, también la bufanda, es buena la bufanda, es para protegernos del frío, también algo muy interesante también es el samarro también, que vamos a ponernos, el gran samarro, que va a darse falta. Listo, correcto, y acá nos vamos formando como chagras, ahora no hace falta el gran sombrero, un gran honor ponernos el sombrero, el verdadero chagra, así que, vayamos con el pocho. Como, 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 ya apareció el chagra. Ahora sí nos vamos a un caballito, nos ponemos acá en el estrés, nos fuimos al otro estrés. Ahora sí, vamos a cambiarnos de personaje, vamos a hacer nuevamente, interrumpando TV. En cuestión de segundos, vamos a hacer nuevamente, interrumpando TV. Ok, ahora sí, ya estamos en el personaje, derrumpando TV. Vamos a ver algo superito. Chagra, y nos va a explicar, adecuadamente, que va a realizar, que está en el estrés. Ya le voy a hacer la reverencia. Bueno, vamos a hacer, vamos a ver como le hace el char, que va a hacer la reverencia. Muchísimos. Efectivamente, miren, vamos a hacer la reverencia. Qué bonito, vea. Feliz, que te lo fijas, hermano. Muchísimos. Qué bonito. Y que viva el char, el cuantoriano. ¡Viva! Sí, señor. Y el mismo char, el cuantoriano. Ahí, ahí está. Música. Eso, que nos vamos a ver y nos vamos a ver. Vamos a ver nuestro vaso El señor Adiós Muchísimas gracias Ahí está el cual Se va a imaginar Bonito Ruiz y hasta la pista Ubíquense nomás La familia Ruiz En las actividades De las piezas de Chagra Fuerte por favor Fuerte muchachos Esto corre tiempo Vamos a ver el brazo De Juan Ruiz Carajo Sua mi letazo A los 5 segundos Vamos a ver Compañeros hermanos De polvo de la derecha Podemos estar listo el señor Jesús Zamora Vamos a ver Se viene con esa Energía siempre positiva Ahí es Juan de la tola Hasta ahí nomás Fuerte de los parines Cuando Dios lo permite Cuando Dios lo permite La suerte Ahí está No es cierto Vamos Vamos a ver el mismo Uno a cada lado Corre tiempo Para el señor Daniel Villagran Muchas gracias Solario Betazo Vamos a ver El señor Villagran Su compañero Ya está con sus 10 puntos Eso Ahí de la veta Ahí de la veta Se viene este Chagra Ahí, ahí, ahí Al piso El primer betazo Vamos a ver El trabajo Del señor Daniel Villagran El tercer y último betazo La convierta Está ahí Sebastián Robalino Vamos a ver Este bonito ejemplar Corre tiempo Para el señor Sebastián Robalino En esta tarde Vamos a ver Este bonito ejemplar Tras la ganadería De la familia Silva Ahí es cuando se viene Sebastián Robalino La velocidad Vamos a ver Este Chagra Otra betas Ovario Betazo 10 puntos Para el señor Sebastián Robalino Vamos a ver El compañero De fórmula de veta A ver Soberio No Soberio Ella le surtió El vetazo Le surtió El vetazo Vea El S El S Si vea Cuando la suerte Lo acompaña Como dijo el compañero Por ahí Hasta una Patoja Se la cruza Ahí se vea Vamos a ver El hombre a pie Nada más El hombre a pie Nada más Repito Cuidado Vamos a ver Ahí está lo más importante Vamos repito Carajo Bote Somero Un lado Cuidado El patazo Ahí estamos Viendo el trabajo Desde Chagra Cuidado Trinquele Trinquele Alza la veta Arriba Al jinete Vamos a ver Ya está listo Botele al piso Botele al piso Alista Haga el trabajo Ahí mismo Montes encima Vamos a ver El tiempo Si es que Lo alcanza Estamos el tiempo De un minuto Con Treinta y nueve Segundos Vamos a ver El trabajo Botele al piso La actuación del señor Sebastián Robarino Vamos a ver 52 53 4 5 6 7 8 9 Tiempo Hasta ahí No más lamentablemente Por tiempo El equipo Bueno de concurso Señor Emilio Chávez Vamos a ver A la familia Chávez Señores Señores En la pista Ya está listo Solamente La espera Del ejemplar Bravo Nada más De la familia Silva Listo Corre tiempo Cuatro muchachos Vamos a ver Esta chagra A ver Este metazo Cuando cierro La batalla Limpio 10 puntos Al piso Vamos a ver El tercero Y último metazo Vamos a ver Reyes Hasta ahí No más Del para tus cimientos Listo Corre tiempo A los hermanos Zambranos Vamos a ver A los hermanos Zambranos Señores Señores A ver En esta torre Si se puede Carajo Si se puede Vamos A Dios Cuanto Cuanto La veta Cuando cierre La venda Señor juez En el limpio Cuidado Cuidado Ayúdenme Ayúdenme Cuidado La pierna Cógale A la caballadora Listo Bueno Hasta ahí No más Lamentablemente Hasta ahí No más Ahí está El piso Sin barnear Uno A cada lado Y hasta aquí Listo Listo Señores Suerte Muchachos Corre tiempo A ver Ese bonito Ejercar Ahora estamos Viendo Ese bonito Ejercar De los señores Ganaderos Vamos Vamos a ver Retrabajo De estos chagas El señor Eimer Cova Vamos Vamos Si se puede Vamos A ver Retrabajo De señor Eimer Cova Vaya Este chagra Da una vuelta Otra vuelta De una vuelta Se le está De limpios Ahí estamos Vamos chagra Venga hermano Cuidado Cuidado Vaya Se le está Hasta ahí No más Lamentablemente Vaya Chagra Ok Ok Queridos Morfangos En esta parte Miren Nada más Y nada menos Vamos a tener La presencia De un verdadero chagra Miren Esos dotes De verdadero chagra Es que bonito Vea Llegando 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 Nomás Estaba Llegando La fiesta De San Antonio Carajo Está llegando La fiesta De San Antonio Dice Que bonito Miren Ese gran Ejemplar Que tenemos Acá Vamos Por la casita Vamos A entrevistarle Vamos A entrevistarle Aquí estamos Con el chagra Desde donde Se hace presente Desde la comunidad Se está curando Muchas gracias Un chagra Ecuatoriano Verdadero chagra Así que Bueno Él tiene su gran habilidad De hacerle Parrar Pero bueno Ahora yo le quería pedir Un gran favor A ver Diga usted Yo quería ver Si es que usted Me presta Todos sus atuendos Para yo sentirme Un verdadero chagra ¿Será posible? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Topito lindo Y yo le expreso Todito Para que usted sea Mejor que a mí Verdad Este ponchito Es un chagra Ecuatoriano La beta Todo eso Vamos acostumbrando Hacer un mejor chagra Ya correcto Correcto Ahora si vamos a ver Vamos a tener Todos los atuendos Del señor chagra Vea Como dice La beta El poncho El samarro Es todo lo que está puesto Un verdadero chagra Si señor Así que Bueno Vamos a ver Si usted se baja Para ver Si me presta Yo me bajo Yo me bajo Verdad Yo me bajo Usted puede todo Ahí estamos Verdad Más o menos Como un chagra Un chagra Ecuatoriano Gracias Eso Vamos nosotros A aparentar Como dice Más o menos Vamos a hacer Como un chagra ¿No? Vamos acá Con el cantinero Es totalmente Un ejemplar Super bonito Yo le he grabado En algunas partes Es un gran ejemplar Como le digo Usted tiene Esa gran habilidad De hacerlo parar En dos patas Como puede llamarlo Eso Verdad Este caballo No lo hago para yo Él sabe su habilidad Y junto con uno Sabemos bailar La lanza Todo eso Pero así La vida No La vida Y que tal Si mi grande amigo Yo brino Chagra Claro Eso es algo importante Siempre La vida de Chagra O algo importante De Chagra Es tomarse Un purito Exactamente Bueno Ahora si vamos A ver Si nos tomamos Un purito Un purito Bueno Este es Pajaro Azul Exactamente Mire Vamos a tomar Un poquito De Pajaro Azul Así que A su salud Y posteriormente Vamos a cambiarnos Los atuendos Para estar Y vivir En carne propia La vida De un verdadero Chagra A su salud 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 Muy grande Rupango Que dice Exacto El mismo El mismo Listo Ahora si Vamos a ver Si me prestas Sus atuendos Para sentirme Como Chagra Si De un trago Lo más es primordial Para hacer Chagra Dice Primero Un trago Ahí si Lo que venga Exacto Ahora si A su salud Nuevamente Este de producción Que me ayude Con la botella ¿Qué tal? También Poncho Bueno A ver Vamos a ponernos Primeramente Un poncho También El sombrero Lo vamos a poner Por acá Miren el campo Todas las facilidades Que nos dan Un poncho Correcto Miren Esto Tenemos acá Un poncho ¿Qué más sigue? Una bufanda Una bufanda Eso Para protegernos Del frío Del frío Del frío De las ganaderías Pónganse por acá Para que los flecos No vamos a dejar Ya Exacto Ahora Un chamarro Este es el chamarro ¿De qué animal? De un yamingo Un yamingo Vea Ahora si Vamos a ponernos El chamarro ¿Qué es? Que digo Perdón Ya estamos casi Vamos a ponernos La escuela Nos falta La escuela Algo muy importante No, no No es importante Para el caballo Flojo No es esto Ah ya Entonces Es para un caballo Flojo Nomás de escuela Esto O sea Un caballo bueno Lo podemos utilizar O no lo podemos No, no Como dice Yo soy un flojo Así que estamos Utilizando la escuela Ahora si ya Porque mi sombrero también Claro Vamos a poner Miren Chuta Es algo para mi Super importante Ponerme Un gran sombrero De un verdadero chagra Ahora si señor Ahora si ya estamos Casi listo Casi listo Casi listo Correcto Ahora si Nos vamos por acá Con el gran cantinero Y nos vamos a montar Ahora si En el caballito Un saludo Para todos los chagras De la provincia de Cotopaxia Con sentimiento Los hermanos campos Ahora si Estamos con el gran cantinero Vamos por acá Es una gran tradición Desde los ancestros Pero nosotros Estamos aquí rescatando Básicamente nosotros Compartiendo a través De este medio digital Y todos los amigos Chagras que están acá Disfrutando en este gran rodeo Miren aquí estamos Con el gran cantinero Un caballito Super hermoso Bueno yo no le puedo Hacer parar Porque esa habilidad Lo tiene el verdadero dueño Así que Aquí estamos Con todos los atuendos Un gran sombrero Una gran bufanda Un gran poncho Un gran samarro Como podemos ver Una gran espuela Una gran montura Un juego de riendas Y acá Un gran ejemplar Un bonito caballo Como es El cantinero Así que Vamos A dar una pequeña Vuelta por acá Un saludo Para todos los Chagras De la provincia De Cotopaxi Con sentimiento Los hermanos Así que Efectivamente Señoras y señores Nosotros sumimos La presencia De vivir en carne propia Como es La vida De un verdadero Chagra Ahora si vamos A hacer la devolución De todos los atuendos Porque vamos A convertirnos Nuevamente En el personaje De Rupango Así que Muchas gracias Vamos a continuar Con este gran video Ok correcto Si la cámara Está firmando Por acá Correctísimo A ver Todos los amigos Aficionados Ole ole Torritos y señor Vea Torritos y señor Vamos a cambiar Vamos a cambiar Todo el ganadito Los amigos Acheras que se dan Presentes En este arreglador Para poder Ole a todo el ganadito En el camión Chico Repite Ole Así que Totalmente agradecido Para los presentes Que han hecho Todo lo posible Para poder estar acá En este magno evento Como se puede Realizar El gran rodeo El gran rodeo Si señor Estamos compartiendo En ese sonido Desde la banda El respaldo Desde el sencidro Pero bueno Netamente Dentro de los páramos De Guarata Ahí se da Estamos compartiendo El micrófono Con el Eximado amigo William El animador Oficial De todos los rodeos En este brazo En este lugar De Chaco Ecuatorial Noticias A los amigos Chacenas de Azaco También Que hoy en día Presente Que vean Escuchar el estilo En este chico Muy bien Hace la mano Ya ingresa Luego de Sebastián Rabanino Después A señor Tarni Manotón Hace la pista Sebastián Rabanino Desde la parroquia De Hilapo Bueno Residencia de Hilapo Contiene Corre tiempo Acá Este hermoso barrio Corre Metasto A los tres segundos A los tres segundos Ojo Si es que hay premio Para El mejor Metasto En antes estaba Juerito Ruiz A los cinco segundos Pero ahorita Le sumó A los tres segundos Está indo Más eliminado Más conocido Présimo senudo Ya está Listo Corre tiempo Para Señor Dargo y Manotá Vamos a ver Este Chagra Votó la meta Cuando cierre la bomba El Olimpio Vamos a ver Vamos a ver El retrabajo De Chagra Está tratando De ingresar En Olimpio Para poder llevar Uno de los mejores Premios Este muchacho Viene desde San Luis de Sabaña Perteneciente Parraque Santa Fe De Galán Muchísimas gracias Fabián Manotá Está presente Vamos a ver El trabajo Este Chagra Hasta Cachibarba Hasta ahí Nos vamos ¿Cierto? Ahí está Arribuyo Para el señor Rabel Sabrano Un planito Planito Sabrano Saber Viene el sueño El Olimpio Diez puntos Vamos a ver El brazo De señor Rabel Sabrano La familia Sabrano Carajo Ahí le queremos A ver Esta tarde La familia Sabrano De este Aguasto Cruz de Mayo Desde la Corrector Irapo De Cruz de Lazo Virgen de Guadalupe Otra vez El batazo El piso Chagra De la peña Un limpio Diez puntos Y un falso Vamos a ver El tercero Y último Betazo La convierte Las armas En el limpio Cuando cierre La bomba Señor Cuentro Vamos Verificando Estos Betazos Con Diez ocho Puntos Vamos a ver Trabajo De Diez ocho Puntos De Diez ocho El hombre El pie Repito Se viene Este chagra La velocidad El trabajo De este chagra De este hombre A pie Esto levantó Móntate Encima Carajo Esta es la Fiesta De chagra Se lo vive De una De otra Manera En esta Hermosa Plaza De San Antonio Se le cae Se le cae El chagra Se le cae El chagra El compañero Le va a Salvia Al compañero Se le va Se le cae El chagra Bien Lamentablemente Perdido El equipo Queda Eliminado Ahí han ingresado A la cabalgadera Por favor Vamos a ver Si quedamos Ingresando A la cabalgadera Ya está listo Bueno El señor Marroto Está listo La pista Luego está listo El señor El señor Freddy Mandiñosa Está ruendo Listo Con el retiempo Vamos a ver El trabajo Señor En esta tarde Señor Lo más importante Ya estamos De poner Reliquios Para llevar Sus 10 puntos Mientras tanto La parte De abajo Compañero Estamos trabajando Con un falso Cero limpios Un falso Cero limpios Anda Demandas Eso Y que Las mandarinas Y las mandes Del mandante Oliva Pucil Hasta Eliminado El equipo Corta Los salines Esto Por el retiempo La familia Estamos trabajando Un falso Y un litio Correcto Correcto Este tema Para la gente Más alegre ¿Dónde está La gente Más alegre? Ahora arriba Solo Necesitamos Con alegría ¿Dónde está La gente Más alegre? ¿Dónde están Los solteros? Los solteros Eso Hasta ahí No nos ha eliminado El equipo Vuelta De los solitos Estaban a ser De una manera Y otra Se viene El señor Jorge Novalino ¡Guerra Tiempo! Se le va a ser A un lado Vamos a ver El primer retazo Se le va a ser De una manera El Olimpio Esta chagra Trata de ingresar El Olimpio Señor juez El Olimpio A ver El Olimpio Se le viene Al señor Jorge Rovalino El compañero Ya está Con sus 10 puntos Solamente Una escala El señor Jorge Rovalino Sus 10 puntos Nada más De la meta De la meta Ahí Hay escuadra La oportunidad A esta chagra Con esta tranquilidad De toda la venta Cuando cierre La bomba Solterito Soy señores Solterito Soy señores Solito Como café Solito ¿Cómo pasó? Hasta ahí no más Saludablemente Eliminado del equipo Hasta ahí no más Eliminado del equipo No le pague Bravísimo saludo Para Ruspando Trabajando acá La fiesta de El Chagra Como siempre Compartiendo abrazos Amigos En la ciudad de Río Bamba La remesca Se me corresponde A la pista El señor Chingo Está en la pista El señor Él hizo el mismo Chingo ¿No es cierto? Elimin Elimin Ya Se le pague Por El reivindicar Ya estamos listos Señores Fuerta de los justos Para el señor Elimin Chingo Con el reivindicado Vamos a desearlo Que fuera de la fuerza En esta tarde A ver este De taso Lo conmigo Lo conmigo Señor Limpius Señor juez Con la mano arriba Para verificar Bien este caso Vamos a ver el trabajo De este Chagra El señor Organizador Un cierto También El señor Elimin Chingo El Olimpio Estos El compañero Lamentablemente El piso Vamos a ver El tercero De tu maletazo Repito Saúl 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 Con 18 puntos Trabajamos Correcto El trabajo El señor El Ruichino Ya estamos listos Ya estamos listos De un punto de interrupción Vamos a ver el trabajo De este pierde pito El tiempo Los apremia El tiempo Los apremia Tiempo Haciendo un saludo Vamos a ver Omar Parata Corre tiempo Vamos a ver Estos Chagras Son uno de los maestros En las plazas Hoy en el primer detalle Repito Vamos a ver Omar Parata La convierte No convierte Ahí es cuando Verde la venta La una Se le estragó La mente En el arroz Pero no hay problema Esta chagra sabe hacer Regresar Lo limpio No hay la decepción De esta chagra Donde quiera En las plazas Pequeñas y grandes Lo hace de una y otra manera Alcha la mano Va Sánchez Por acá Por acá Vamos a ver Rupanguito Baile Baile Unita Como se baila El cantor El camionero El camionero El duro De las curvas Lo más importante Muchas gracias Ahora Señor Jorge Robarino Ya Para el señor Omar Parata Hasta luego Luego Llega 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 Menos Bueno Acá Cabe recalcar Que los toritos Son bravos Pero cuando están En manada Están un poco Mansos Podemos decirlo Vamos a subirnos A esta parte Aquí estamos Juntos A los toritos Si correcto Miren Aquí estamos Con todos los toritos Aquí están En manada Están un poco Mansos Cabe recalcar Que algunos Están bien Bien bravos Pero ahí estamos Haciendo toda la labor En esta gran tradición Del chagre ecuatoriano Así que Vamos a ver si podemos Seguir Grabando un poco más Así que Vamos a continuar Con el gran rodeo Otro de los éxitos Del indio cantor De América Vamos a ver Cómo nos brindan Esos muchachos Creo que por primera vez Julio Villací Primera vez Ingresan los muchachos Eso indíquene Indíquene Gracias Mi gran amigo A ver mis años Esperando más Solo los niños Me pidieron que Les acolite animando Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Señoras y señores Ahí estamos Viendo Vean El camarito Lo empezó Pero tiene La afición De echar A poner por encima No Es lo más importante Esos muchachos Por primera vez En esta tarde Señoras y señores Puede bornear Los niños De la meta Puede bornear La meta Vamos a Desear lo mejor De la suerte De esos muchachos Está en nombre Del señor Al escuello El otro muchacho Que nombre se llama Insagro Valino Al escuello Insagro Valino Bonito ejemplar Vamos a ver Corre tiempo Dos más o menos De unos Siete añitos Siete añitos Vamos a ver ¿Vamos a ver qué es el betazo Juecito? Dos al pinso Ya dos betazos más De van Dos betazos más De van Para que Tengan esa afición Tengan ese gusto Tengan ese placer De ese chavra Y este tema De los hermanos Candos Como siempre Deleitando la fiesta Vamos a ver El trabajo De este muchacho La experiencia Marca de referencia Para que Tendrá nevada La convierte No la convierten Los limpios Vamos a ver La convierte No la convierte Para la familia Ruiz Con el último Saludos Ahí estamos Viendo Vamos a ver El último betazo Del niño Y San Romarino Vamos muchachos El pueblo El pueblo Sus amigos Tu papá Ahí te está apoyando Ahora sí Nada más Y nada menos El segundo servidor El Rupaco TV Se van a despedir Aquí hemos grabado Todas las festividades De esta gran comunidad San Antonio de Tumbo Sí señor Y como no Acá Un gran amigo De Yasako Grande Aquí nos encontramos Justo a finalizar Nos encontramos Con grandes amigos DJ De Yasako Miren como se presentan Estas De San Antonio También vamos acá Otro panita Con Alejandro También de Yasako De Yasako La correcta Miren con Alejandro También acá estamos Con Ángel Camión Pusquilardo Ángel Pusco Dice Igual desde Yasako Miren Los grandes amigos Desde Yasako Miren Ya ellos presentan Esta gran Despedida De San Antonio Y como no Las opciones Que ustedes tienen Acá abajo Dejen darme Un grandioso like Comentar Y compartir Este gran video Proyectando Desde calor Manos arriba América Dice